Hola, soy Ana Belotero y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer una clase de Hatha Yoga para principiantes de tan solo 10 minutos. Si acabas de empezar a practicar yoga o no sabes absolutamente nada, esta clase es perfecta para iniciarte de una forma rápida y sencilla. Espero que la disfrutes mucho, fonte algo bien cómodo porque empezamos. Muy bien, vamos a empezar de pie al principio de nuestra esterilla, colocando los pies juntos. Llevaremos el coxis ligeramente hacia el suelo, rota los hombros atrás y abajo una única vez y déjalos bien alejados de las orejas, las manos a ambos lados del cuerpo. Muy bien, inhala por la nariz profundo y suelta. Haremos dos veces más, coger por la nariz y poco a poco relaja cualquier tensión en tu cuerpo y última, inhala, eso es, y suelta. Vamos ahora a inhalar, subir los brazos hacia arriba, crecer bien bien lejos con los deditos de las manos y al exhalar desde las caderas te vas a flexionar, flexionar un poquito tus rodillas y bajar tus manos hasta que lleguen a las piernas. Tranquilo si no llegan al suelo, si llegan, colócalas a ambos lados del cuerpo, si no se van a colocar apoyaditas en las piernas y relaja tu cabeza todo lo que puedas. Ahora coloca las manos en las espinillas o en las rodillas, abre el pecho y coloca tu espalda plana como si fuera una pequeña mesa. Ahora exhala y vuélvete a flexionar hacia las piernas dejando caer tu cabeza. Muy bien, vamos hacia arriba, inhala, sube tus brazos, tu tronco y estira bien ahora tus piernas, las manos suben por encima de la cabeza y exhala, manos en el centro del pecho. Vamos a hacer esto dos veces más, inhala, sube los brazos arriba, bien lejos y exhala, vamos hacia abajo lentamente con la espalda recta, deja las manos allá donde lleguen, no importa. Inhala, inhala, ahora manos en las espinillas, eleva ligeramente el tronco, coloca tu espalda plana y exhala, flexiónate hacia adelante. Vamos hacia arriba, inhala, crece todo lo que puedas hacia arriba con tus brazos, con tu cuerpo, palmas se juntan por encima de la cabeza y exhala, manos van al centro del pecho. Vamos de nuevo, última, inhala, sube tus brazos, palmas se juntan y exhala, vamos hacia adelante, flexiona un poquito tus rodillas, espalda bien recta y deja caer la cabeza y los brazos. Muy bien, desde aquí manos en las espinillas, elevate ligeramente y exhala, vamos a volvernos a flexionar y esta vez no subimos, colocamos las manos en el suelo, flexionando las rodillas y vamos a llevar el pie derecho atrás en un paso bien, bien, bien grande. Apoya la rodilla, apoya el empeine y vas a incorporar tu tronco. Vas a inhalar, subir tus brazos hacia arriba y abrir el pecho. Eso es, desde aquí, inhala, deja caer las caderas hacia el suelo y hacia adelante. A la vez que abres el pecho, sigue respirando, no dejas de respirar en ningún momento. Paso, última respiración, coge aire profundo y exhala, vas a bajar tus manos a la altura de tu pie izquierdo. Vas a llevar el pie izquierdo atrás y apoya la rodilla. Las rodillas se van a quedar justo debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros. Empuja al suelo con tus manos y vas a redondear la espalda y mirarte el ombligo, redondearla como si fuera una cúpula. Eso es, y vas a inhalar, volver a espalda neutra. Muy bien, desde aquí vamos a llevar las rodillas hacia atrás ligeramente y vamos ahora a flexionar los codos colocándolos bien pegados al tronco, bien pegaditos y vas a ir bajando tu cuerpo con la fuerza de tus brazos. Eso es, con las manos a ambos lados del cuerpo a la altura de las costillas vas a llevar los coditos pegados al tronco, hombros atrás y abajo. Inhala y vas a elevar un poquito el pecho mirando en diagonal hacia abajo, hacia el suelo. Eso es, coge aire aquí, inhala y soltando bajamos. Presionamos sobre nuestras manos y llevamos las caderas hacia atrás. Vamos a la postura del niño. Estira tus brazos delante y si esta postura ves que no te sale, que no te llega la cabeza al suelo o que los glúteos no llegan a los talones, no te preocupes, es completamente normal. Coloca un puño encima del otro y apoya la frente en el puño. Si no, apoyamos la frente en el suelo. Vamos a hacer aquí dos respiraciones. Inhala profundo. Exhala. Y última inhala. Y soltando nos incorporamos. Muy bien, vamos a la posición de cuadrupedia de nuevo. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas y vamos a dar un pasito con las manos hacia delante, deditos de los pies en el suelo y elevamos las caderas al perro boca abajo. Estira bien tu espalda. Aquí no importa que las rodillas no estén estiradas, sino quiero que tu espalda esté recta. Eso es lo más importante. Muy bien, desde aquí inhala profundo. Y exhala. Vamos poquito a poquito a mirar hacia adelante. Y vamos a dar un paso con el pie derecho. Si no llega el pie derecho hacia las manos, no importa, lo vas a ayudar. Lleva el pie derecho hacia delante y si no llega, se queda medio camino. Acompáñalo. Muy bien. Apoya la rodilla izquierda y el empeine izquierdo y nos incorporamos. Inhala. Sube los brazos hacia arriba. Coge aire. Exhala. Caderas bajan hacia el suelo y hacia delante. Muy bien. Dos respiraciones más. Inhala profundo. Y soltando. Relaja. Y última. Inhala. Y suelta. Baja ahora tus manos. Volvemos con el pie derecho ahora hacia atrás. Cuadrupedia. Manos debajo de los hombros. Rodillas debajo de las caderas. Y empuja al suelo. Postura del gato. Muy bien. Imagínate un gato que está enfadado y que se curva. Y ahora volvemos a la postura neutra. Espalda neutra. Hombros alejados de las orejas. Y vamos ahora poquito a poquito a caer. Yo separo un poquito mis rodillas. Flexiono los codos. Y voy bajando poco a poco. Eso es. Inhalamos. Vamos a subir un poquito el pecho. Los codos están pegados al tronco. Y los hombros alejados de mis orejas. Crea aquí espacio en el cuello. Y poco a poco soltamos. Empujamos sobre nuestras manos. Llevamos las caderas atrás. Postura del niño. Estira bien tus brazos. Eso es. Y apoya la frente. Ya sea en el suelo. Ya sea encima de los puños. Dos respiraciones más aquí. Y última. Inhala. Y exhala. Mira hacia las manos. Nos incorporamos. Muy bien. Vamos al perro mirando hacia abajo. Deditos de los pies en el suelo. Manos un poquito más avanzadas que debajo de los hombros. En vez de debajo de los hombros un poquito más adelante. Y eleva las caderas. Desde aquí hacemos tres respiraciones. Inhala y empuja el suelo con tus manos. Rodillas están un poquito flexionadas. No las vamos a mantener completamente rectas. No es necesario. Lo que quiero es que la espalda se alargue. Dos. Última respiración. Exhala. Y desde aquí vamos ahora a apoyar las rodillas y sentarlos. Muy bien. Nos vamos a colocar con la espalda en el suelo. Y vamos a hacer la última postura. Vamos a colocar nuestra rodilla derecha al pecho. Y la abrazamos. Y la pierna izquierda se alarga. Desde aquí voy a llevar la rodilla hacia la izquierda. Y alargar mi brazo derecho. Y voy a mirar hacia él. Voy a alargarlo todo lo que pueda. No importa que la rodilla no llegue al suelo. Voy a mantener mi hombro derecho pegado al suelo. En todo momento. Muy bien. Hacemos varias respiraciones aquí. Por la nariz. Siempre manteniendo ese flujo constante de la respiración. Sin perderlo. Y hacemos dos más. Inhala profundo. Y deja caer un poquito más la rodilla. Vigilando que el hombro derecho no se eleve. Y última. Coge aire grande. Y soltando. Vamos al centro. Vamos a abrazar la rodilla al pecho. Y vamos a estirarla por completo para cambiar de pierna. Flexionamos rodilla izquierda. La llevamos ahora a la derecha. Y vamos a estirar el brazo izquierdo. Miramos hacia el brazo izquierdo. Y vamos a intentar que el hombro izquierdo no se eleve de la esterilla. Vamos a mirar que nuestra rodilla vaya lejos. Pero no tanto para que se eleve el hombro de la esterilla. Y vamos aquí a relajar el cuello. Cuidado con los hombros que suelen tensar. Después de todo el día trabajando. O quizá también te acabas de despertar. Y estás un poco engarrotado. Sea como sea. Los hombros tienden a tensarse muchísimo. Muchísimo. Escríbeme en los comentarios. A ti también te ocurre. Yo estoy todo el día con los hombros tensos. El yoga me ayuda muchísimo. Eso sí. Última respiración aquí. Y vamos ahora al centro. Abrazamos la rodilla izquierda al pecho. Y abrazamos la otra. Damos un fuerte abrazo a las dos rodillas. Como si estuviéramos abrazándonos a alguien que queremos mucho. Y vamos a masajearnos un poquito la zona lumbar. Balanceándonos de un lado a otro. Esto es un masaje estupendo para la zona lumbar. Si tienes un poquito de molestia. Puedes hacer circulitos. Y cuando termines vamos a entrar en Shabasana. Postura de relajación final. Estila las piernas por completo. Te puedes centrar. Acomodar todo lo que necesites. Y relaja las palmas de las manos boca arriba. Vamos ahora a soltar la respiración por completo. Deja que fluya de forma natural. Y vas a dejar caer el peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que te encuentras. Intenta que las piernas pesen cada vez más. Los brazos pesan. Y tu rostro se relaja. Y como siempre termino con la frase del día que viene de la mano del maestro BKS Ayengar. El yoga no se trata de tocarse los pies. Sino de lo que aprendes en el camino hacia los pies. Este es un buen recordatorio. De que no se trata de la postura. Sino de la experiencia y del camino que recorremos. Mente en silencio. Cuerpo en silencio. Shavasana. Muy bien. Vas a hacer una respiración profunda ahora. Para empezar a despertarte. Puedes quedarte aquí más si lo necesitas. Si quieres relajarte un poquito más en shavasana. Relajación final. Si no, vamos a incorporarnos. Haz un gran estiramiento desperezando tu cuerpo. Y vamos a girarnos. Primero hacia un lado. Siempre pasamos por un lado. Presionamos sobre nuestras manos para incorporarnos. Y vamos a colocarnos con las piernas cruzadas. Muy bien. Y desde aquí. Manos en el centro del pecho. La barbilla ligeramente hacia las manos. Cierra los ojos. Inhala profundo. Y exhala. Muchas gracias de corazón por venir a esta primera clase quizá de yoga. Y si acabas de empezar yoga, bienvenido. Espero que puedas encontrar muchísimas más clases que te puedan ayudar. Tengo muchas clases para principiantes. Te voy a dejar por aquí unas cuantas. Y también te voy a animar a que te suscribas. Si no estás suscrito a este canal, dale me gusta. Y como siempre, coméntame cómo te has sentido, qué te ha parecido esta clase, qué te gustaría encontrar en clases futuras. Y así seguiremos creando más contenido para este canal. Un abrazo y hasta pronto.